Amigos y amigas, fans del Toku, bienvenidos a un nuevo vídeo para Toku Morispe. Estamos a nada del estreno de la serie Super Sentai de 2024, Baku Age Sentai Boom Booyard. En estos momentos, estoy grabando a las 5 menos cuarto de la tarde, el día 1 de marzo de 2024. Estamos básicamente a 24 horas, ya que aquí en España, cuando se estrene Boom Booyard, sean las 1 y media, 2 menos cuarto de la madrugada, obviamente domingo 2 de marzo a las 9 y media en Japón. Y como no, os traigo este vídeo con una pequeña recuperación de todo lo que se sabe de la serie hasta la fecha. Ya sabéis que estos vídeos los hago un día antes del estreno, al igual que hice con Kinoyer, al igual que hice con Dawn Brothers y si no recuerdo más, creo que con Zenkaiger, aunque eso no estoy muy seguro. Así que amigos, vamos a darle caña calentando motores que empezamos con esta recuperación suculenta. Para empezar, vamos un poquito a una breve sinopsis de esta serie que es Boom Booyard. Los Boom Booyard, que en su primera presentación van a ser 3 héroes, pero luego se añadirán otros 2 nuevos miembros, se enfrentan a los Hashirian, una organización, una mafia, que pretende conquistar la Tierra. Básicamente es la típica sinopsis de cualquier serie, ¿no? Un grupo maligno llega a la Tierra, quiere conquistarla y aparece un grupo de jóvenes con actitud. Tenemos más cosas en cuanto a la sinopsis, pero tengo que deciros que esta página traduce las cosas un poco raras, así que si hay términos que suenan raros o que no tienen sentido, disculpadme, es por culpa de esta página. Aparte llega a la Tierra un personaje llamado Bondorio Bunderas, que es un robot que actuará como asistente de los Boom Booyard. Aparte, este destará todo el arsenal para poder enfrentarse a los Hashirian. Bueno, vamos a ver si esto es correcto y las traducciones están bien hechas, ya que esto lo traduce bastante rara la página. Pero bueno, tiene una trama interesante, tiene unos personajes que vamos a hablar de ellos a continuación, tanto héroes como villanos y secundarios, aunque de secundarios tampoco ha sacado mucho. Empezando con los héroes, tenemos a Taiya Handlo, Boom Red. Este, interpretado por Haluhi Yuchi, es un joven positivo al que le encantan los coches. Es un genio de la mecánica que construyó su propio coche que utiliza en su trabajo como mensajero. Meita Ishiro es Boom Blue, interpretado por Yuki Hayama. Meita es un informante, pero también es un espía independiente. A veces cínico, calculador y siempre toma sus decisiones con calma. Tiene absoluta confianza con Taiya. Mira Shifuto es Boom Pink, interpretado por Shuzuki Mio. Ella realiza varios trabajos ocasionales para ganarse la vida, pero comienza a descubrir su verdadera naturaleza después de conocer a Taiya. No te dejes engañar por su apariencia inocente. A veces puede ser una alborotadora. Tengo que decir que de este personaje ya hemos hablado bastante de su cierto parecido con Asuna de la serie Ryusouya, Ryusou Pink. La verdad es que no sé si es una especie de guiño a su estética, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta de que o lo mismo se han quedado sin ideas o que es una especie de guiño, homenaje al personaje de Asuna. Y llegamos a mis favoritos, que son Joe Akusei Boom Black, interpretado por Ryo Saito. Joe es un joven policía que patrulla la ciudad en su bicicleta. Su corazón es muy virtuoso y tiene mucha confianza en su fuerza física. Este va a ser el típico personaje que es fuertote, el típico mamei, pero que tiene un corazón que es un cachopan. Y llegamos a Genba Bureki Boom Orange, interpretado por Satoru Soma. Genba nunca muestra sus verdaderos sentimientos y oculta su pasado. Duro en apariencia, pero en realidad es más suave de lo que parece. Y bueno amigos, estos son los héroes que formarán parte de Bakuage Sentai Boom Bunyar. Ahora vamos a pasar a un personaje que para mí va a tener bastante importancia, ya que vamos a hablar de Bundorio Bunderas. Bundorio Bunderas es interpretada de voz por Rika Matsumoto. Apodado Bun Bun-san, Bundorio es el compañero robótico y mejor amigo de Taiya, quien llegó de forma inesperada a la tierra. Vive en el garaje de Taiya, le encanta la mecánica y cocinar curry. Él es por supuesto la parte principal del Bun Bunya Robo, y es que por su nombre el grupo de héroes son llamados los Bun Bunyer. Como curiosidad decir que Rika Matsumoto es una seiyu cantante, quien la conocemos por formar parte de Jan Project, quien también reconocemos por ser la voz de Satoshi en Pokémon, o sea para nosotros Ash, y que ella también cantará el tema de cierre de la serie. Conocemos a los héroes, conocemos a Bundorio Bunderas. Ahora vamos a pasar a una parte que a mí me interesa bastante, que son los villanos. Para empezar tenemos a Dekotorade, quien le da voz Junichi Suave. Miembro de Hashirian, la mafia espacial que ataca a las personas para robarle su energía, llamada Yasorin, Dekotorade, es ambicioso y algún día espera ascender en la organización. Aparte también tenemos a Itasha, interpretada por la seiyu Nana Mizuki. Su función principal es transformar varios objetos en monstruos. Ellos son llamados los Kuromayu, que son bestias malvadas con aspecto de vehículo. Y para finalizar, los villanos tenemos a Jai Jai Yalukar, interpretada por la seiyu Sumire Moloho-shi. Yalukar es un auto pequeño de los Hashirian. Puede ser tan lindo como tener mal carácter. También este puede crecer. Si no recordáis, Jai Yalukar es el mecha malvado que vimos en el teaser donde presentaban a los mechas de Bumbunjar. Sí, ese bicho feo hecho con CGI que ya veremos a ver cómo lo harán dentro de la serie. Y eso es todo en cuanto a la descripción de los personajes de Bumbunjar, tanto héroes, secundarios, villanos, que la verdad tengo que decir que pinta bastante bien la cosa y los diseños de los villanos son brutales. Aparte de eso, recordad que lo que he dicho, Rikamatsumoto interpreta el ending de la serie. Sin olvidar de que el opening lo interpreta Masaki Endo, que es una pedazo voz. Ya lo pudimos escuchar en el último live show. Es un opening bastante cañero. Y amigos, eso es todo en cuanto a lo que tenemos hasta la fecha de Bumbunjar, Bumbunjar un día antes del estreno. Tengo que decir que me habría gustado que el estreno lo hubiera hecho en directo, viendo con vosotros el primer capítulo, pero por desgracia yo tengo una salida extraordinaria en Córdoba, Andalucía, y bueno, tengo que ir con mi banda a tocar. Así que una de dos, o el capítulo se estrena en lo que estoy a punto de terminar tocando con mi banda, o bien el capítulo lo pillo en mitad del viaje de regreso a Granada. Así que amigos, si no puedo ver el capítulo en el momento de estreno, tener por seguro de que habrá una reacción domingo 3 de marzo. Ahora no lo sé. Si no puedo hacerlo el domingo, lo haré el lunes. Pero preferiría hacerlo el domingo. Así que estad atentos al canal. Aquí yo me voy a despedir. Déjame en comentarios qué os parecen los personajes, qué esperáis de la serie, qué os parecen los villanos. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dad un buen like, suscribiros al canal para más Tokusatsu, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!